Y por favor, guarden un... ojalá un buen recuerdo de nosotros. Como se guarda el recuerdo de un viejo y querido juguete que nos acompañó en la infancia. Y que luego alguien tiró. Bueno, pues por favor no... no tiren el recuerdo de uno de ustedes. Hace aproximadamente 35 semanas, abrí este cajón. Abrí este cajón y de él fui sacando... De él fui sacando símbolos. Símbolos entrañables de nuestro programa. Hoy... hoy tendré que volver a guardarlos. Hoy tendré que volver, volver a guardarlos. Y luego cerrar el cajón. Tal vez para siempre. Y luego cerrar... cerrar el cajón. Tal vez para siempre. Bueno, pero es que uno no se va a poder despedir como es debido. ¿Me quieren decir qué es lo que pasa, por favor? Bueno, pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Perdón, 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 caballero. A pesar que de todo el mundo es conocida mi vastísima cultura, le advierto que no domino del todo el japonés. Ellos han existido... Ellos han existido cocodililo. Sí. Han existido serpiente. Han existido la taza y la valega. Sí. Pero no le existen otra despedida lacrimógena. ¿Despedida lacrimógena? Yo despedida lacrimógena. Pero ya además, ¿me puede usted decir a qué han venido? Oh, sí. Ellos han venido para ver si le existen. Escucharle a usted decir otra vez lo mismo de siempre. Y no han existido. ¡Delinden, delinden, delinden! ¿Cómo que se rinden? Y además, ¿qué va a ocurrir cuando ustedes, los chicos de Endurance, sean invitados por mí a venir aquí a Prado del Rey y asistir al nacimiento, si es que hay nacimiento, del próximo 1, 2, 3? ¡Otro 1, 2, 3! Sí, el próximo 1, 2, 3. ¡Otro 1, 2, 3! ¡Imposible! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Vamos, Japón! ¡Todo no es imposible! ¡Vamos, Japón! ¡Cobardica! ¡Nenazas! ¡Ay! ¡Ay, qué... ¿Cómo cambia el mundo? No, no, no. Es muy difícil mantener la credibilidad. A uno ya no le permiten despedirse de esa manera tan romántica, tan directamente enviada al cuore. Ya nadie me cree. ¡Qué pena, ¿verdad? Pues, hasta siempre. ¡Adiós! ¡Concluso adiós! ¡De Dios, adiós! ¡Cae el pelón! ¡Ojalá se acuerden de nosotros! ¡Ahora ya les toca el turno a otros! ¡Cuálguen para ellos sus aplausos! ¡Porque a partir de hoy somos ayer! ¡Adiós! ¡Ya vámonos! ¡Adiós, adiós! ¡Jueven y chicas! ¡Que mañana el chicho nos vuelva a llamar! ¡Y vuelta a empezar! ¡Todo a funcionar! ¡Que vivan amigos, todo no es amor! ¡Fue un sueño estar aquí! ¡Adiós! ¡Al 1, 2, 3!